Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal están? ¿Qué tal a tu gente? Jarmurdo, qué guapete eres, te pareces a Billy Elliot, tócate las pelotillas Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un vídeo, ya que me lo habéis pedido muchísimo Mucha gente se ha comprado Playstation 4 durante estas navidades, ¿vale? Están suscritos al canal y demás, porque Jarmurdo es como el puto oráculo, ¿vale? Os escucha todos, ve todo, ¿vale? Y realmente, pues, este vídeo es para todas aquellas personas que no lo sepan Y para aquellas personas que tengan una Playstation 4 y digamos que quieran tenerla, pues, en condiciones, no de una manera óptima Y digamos que esto lo que puede hacer es retrasar todos aquellos problemas en Playstation 4 y toda esta historia, ¿vale? Este vídeo lo publiqué hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero éramos muy pocos suscriptores Y realmente, voy a repetirlo, voy a actualizarlo y voy a dar también datos nuevos Para que no os perdáis una pepitilla por el camino, ¿vale chavales? Así que dicho esto, sin más dilatación en el escroto, me traigo a tu tía, a tu bola y a tu vecina Que os voy a coger y os voy a decir cómo yo cuido mi Playstation 4 Y cómo me gustaría que la cuidéis vosotros cada uno Puede hacer lo que quiera, pero realmente, cuanto más cuiden las cosas, más te duela ¿Vale chavales? Así que, vamos al lío Bueno chavales, en primer lugar, vamos a hablar de lo que viene siendo la ventilación de Playstation 4 Ya sabéis que Playstation 4 no tiene ventilación alguna, ¿vale? No tiene patitas, ni tiene nada Es decir, si te has soñado alguna vez con tu Playstation 4 puesta a cuatro patas Es imposible que puedas hacer nada con ella porque no tiene patas, ¿vale? Entonces va posada en las rodillas Aquí tengo mi Playstation 4 Y digamos que vamos a ver cómo la tiene Hardwood, ¿vale? Bueno Ven aquí mi niña, ven aquí hermosita mía Ven aquí, ay, ay, ay Dios mío, qué bonita eres, guapa Bueno chavales, pues el tema de la posición es, de la posición no, de la ventilación Es algo muy, muy interesante, ¿vale? Ya sabéis que la Playstation 4 no tiene patas y todo Lo que sucede con todo esto es que la consola no refrigera Es decir, no sale el calor por ningún sitio Entonces digamos que esto de las patas y todo esto te la deberían de haber puesto No sé el motivo de por qué no Porque realmente creo que todas las consolas deberían de tener patas Y esta en este caso, pues no tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que levantarla y demás? Porque tú, cuando estás jugando y todo eso Al pasar un rato se calienta bastante, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo con 4 tacos 4 tacos, 4 tapones o lo que sea Que cojáis y que lo pongáis para que salga el calor, ¿vale? Porque de esta manera, digamos Que refrigeraría muchísimo mejor Y digamos que tiene el calor, pues, salida, ¿no? No de esta manera que tú cuando la tienes justamente así a poleada Pues, digamos que se calienta muchísimo, ¿vale? Entonces, uno de los motivos por los que muchas consolas se joden Aunque mucha gente piense que esto es una tontería y demás Pues es por ese motivo, ¿vale? Yo, sin embargo, le tengo puesto con estos 4 tacos Vosotros la podéis poner por lo que queráis, ¿vale? De manera que le hagáis unas patitas y todo eso Pues para que la consola refrigere, mueva el aire caliente Y no se condense lo que viene siendo justamente En la parte inferior de la consola, ¿vale? Bueno Luego también un tema muy, muy interesante A ver, un momentito Es el tema de la posición, ¿vale? Mucha gente coge Y la Playstation 4 O sea, esto Tú, por ejemplo, puedes decir Bueno, yo tengo la Playstation 4 Y tengo aquí un hueco, ¿no? En el mueble Y la pongo, por ejemplo Así, ¿vale? Pues realmente El poner la consola en esta posición La verdad es que sufre muchísimo Lo que viene siendo el lector de Blu-ray Porque tú cuando estás jugando En formato físico Digamos que solamente con la gravedad El disco lo que está haciendo Es trabajar muchísimo más Que si la pusieras plano, ¿vale? No es lo mismo que un disco Trabaje así A que trabaje así, ¿vale? Daros cuenta Que solamente con la fuerza Que tiene que hacer la lente hacia arriba Cada vez que sube y baja Digamos que La consola sufre muchísimo, ¿vale? Otro de los motivos Que muchos Blu-ray se joden A base, pues, de poner la consola así Estas cosas son y realmente No te dicen absolutamente nada Incluso te venden los stands Esto para poder poner la consola De manera vertical Y realmente Yo les aconsejo Que la dejéis planita Con patas Y bien hermosa, ¿vale? Un beso Aunque no se lo merecen estos cabrones Bueno, entonces, chavales Ya os digo De que Estos son cosillas Que son muy, muy interesantes Y yo realmente Lo llevo haciendo desde el principio Porque a mí siempre me gusta mucho Cuidar las cosas, ¿vale? Entonces De momento No me ha dado ningún problema La consola Voy a cruzar los dedos Cosa que se me joda ahora mismo Y demás, ¿vale? Bueno, seguimos Luego también El tema de Del cierre De aplicaciones Mucha gente Coge Y tiene a lo mejor Un juego abierto Tiene por ahí Un montón de aplicaciones abiertas En Playstation 4 ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la consola Realmente la pagan Tal y como tal Y hay mucha gente Que incluso tira del cable Y realmente La consola Con aplicaciones abiertas Y todo Estás Un 80% Que la consola Te dé un error Te tengo que formatearla Se te joda O cualquier historia ¿Vale? Estas consolas Cuando se va la luz Y todo eso Da miedo Porque realmente Se joden Muchísima 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 Solamente Con un corte de luz Y realmente Pues yo digo Que si es algo Que por ejemplo Pasa sporádicamente Y demás Bueno, puedes librar ¿Vale? Pero hay que tratar Las cosas bien ¿Cómo apagar la consola Correctamente? Pues muy sencillo Cerréis todas Todas las aplicaciones Y luego En vez de apagar La consola Desde el botón ¿Vale? Yo sinceramente Os recomiendo Que la hagáis Desde el mando Y se acabó ¿Vale? Ya que muchas veces Habréis dado cuenta Que cuando sentéis Vuestra Playstation 100% como es la mía Tarda Así un poquito En arrancar Y todo esto Y digamos Que no está Como bien pulido Esto ¿Vale? Te da una sensación Rara De que no es al instante No es algo que tal Entonces Digamos Que yo os recomiendo Muchísimo más Que la hagáis Todo desde el mando ¿Vale? Cerréis aplicaciones Apagáis la consola Y así no tendréis Ni datos dañados Ni errores Ni nada Porque muchas de las cosas Que aparecen Es debido A apagar la consola Mal ¿Vale? Y ni se te ocurra Nunca bajo ningún concepto Apagarla Tirándola al cable Apagarla repentinamente Ni nada Si te sucede Porque se te ha ido la luz Ahí Me callo Y cruzan los dedos Y seguramente A lo mejor No pasa nada ¿Vale? Pero Ya os digo Que si lo haces Dos, tres, cuatro veces Al final tu consola Irá a tomar Por culo Bueno Y luego también Otro tema Muy muy interesante Es el cuidado Con las películas Que se meten En Playstation 4 ¿Vale? Ya sabéis que Playstation 4 Sale una actualización En el que leía Bastantes cosas Leía AVI Lee también MKV ¿Vale? Que son los archivos De HD ¿Vale? Y realmente Digamos que La consola sí Te lo lee Está preparada Pero tenéis que tener Muchísimo cuidado Porque ya sabéis que Las películas grabadas ¿Vale? Es a lo que me estoy refiriendo Puede contener Algún virus O lo que sea Y recordad que Playstation 4 No tiene antivirus ¿Vale? Entonces esto te puede generar Muchos problemas Te puede generar Errores y demás Así que yo os recomiendo Para ver películas y tal Si las tienes original bien Y si no te las ves en el ordenador ¿Vale? Yo un consejo que os doy personalmente Porque he probado bastantes películas En Playstation 4 Y la verdad que Bien Pero se ve Que van como ralentizadas Van como lentas Es decir Yo noto que está trabajando Muchísimo más La consola Que a lo mejor Puede trabajar un DVD O lo que sea Al leer este tipo de archivos ¿Vale? Luego ya si es un disco original Y todo Lo podéis poner sin ningún problema Pero realmente Cuidado con las películas Que os descargáis ¿Vale? Y no hablemos Si es porno ¿Vale? Porque ella sí que Se te mete un pepidillo aquí dentro Y no la sacas ni de coña ¿Vale? Seguimos Luego también También algo muy importante Es la limpieza De la consola ¿Vale? Ya sabéis Que la consola Pues bueno Coge muchísimo Muchísimo polvo Sobre todo por estas ranuras Que veis aquí Todo esto Se va llenando de polvo De polvo De polvo De polvo Y digamos que como llegue A entrar dentro del lector Y todo Luego tendrías que abrir Toda la consola Limpiarla Y todo el rollo ¿Vale? Entonces siempre que no estéis jugando Cualquier historia Lo que tenéis que hacer Es coger y ponerle un trapito por encima Como tengo yo ¿Vale? Y realmente Fijaros que bonito es ¿Vale? Y realmente Una vez que ya cogéis vosotros Y ya dejéis de jugar La ponéis un trapito por encima Para que no coja polvo Y ya os digo yo Que es mucho mejor Que la andar limpiándola Y todo porque siempre 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 Se te va a meter polvo dentro ¿Vale? Todas estas cosas Digamos que a su niño le interesa Pues decirte todo esto Porque cuando antes se te joda Pues antes vas a buscar otra ¿No? Entonces realmente Creo que todas estas cosas Tendría que venir Y bueno Yo realmente Es el mantenimiento que la doy Y yo siempre 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 Cuando no lo utilizo Le pongo un trapillo por encima Y se acabó ¿Vale? Luego también Mucha gente Que esto es muy interesante Una de las cosas más interesantes Por lo que hay consolas Que duran un año Y hay consolas que duran Ocho años ¿Vale? Y es debido A que tú cuando apagas Tu Playstation 4 Digamos que Te coges Te vas Y la dejas con el piloto Encendido ¿Vale? Ya sabéis que Tú puedes apagar tu Playstation 4 Muy guay Pero siempre está El típico piloto Enganchado a la luz Que a lo mejor lo dejas Encendido Y con el enchufe Justamente ahí ¿Vale? La consola aparentemente Está apagada Pero le estás quitando Horas de vida A tu Playstation 4 ¿Vale? A tu Playstation 4 Y a cualquier electrodoméstico Que tenga Deben sea una tele Sea lo que sea ¿Vale? Todo esto digamos Que tú Aunque la veas apagada Y toda la consola Sigue funcionando ¿Vale? Tú no escuchas nada No hay ningún ruido Pero la consola Estás quitándole Minutos de vida ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer Justamente cuando dejéis Dejéis de jugar Que os doy un consejo Desenchufarla De la luz ¿Vale? Ahorráis luz Va a estar contento Todo el mundo Por la factura de la luz Y también realmente Te lo va a agradecer La consola a la larga Porque te va a durar Mucho más ¿Vale? No es lo mismo Una consola enchufada Un año Aunque no la estéis utilizando Que enchufarla tal Porque cuantos electrodomésticos Que están enchufados Y llevan muchísimo tiempo Sin coger Y sin encenderse Cuando lo vas a encender Te encuentras con la sorpresa De que no funciona Eso es Solamente debido A que la consola Ha seguido funcionando Aunque tú la tuvieras En modo espera Apagada Y todo esto ¿Vale? Entonces Apagar la consola Bien cerradas las aplicaciones Cerrado todo el mando Y todo Y luego Cuando ya dejéis de jugar Desenchufarla De la luz ¿Vale? Entonces ya os digo Que también Algo que no me gusta En absoluto De Playstation 4 Es el modo espera Ese que tiene En el que tú coges Entra el modo reposo Y realmente Si os habéis dado cuenta Cuando tú estás en el modo espera Luego intentas entrar Y todo Siempre sursa algún error ¿Vale? Esto es algo que no está Bien bien pulido Por parte de Sony La verdad es que no Y han tenido mucho tiempo Para pulirlo Pero realmente Esa opción Cuanto menos la utilicéis Mucho mejor ¿Vale chavales? Entonces Espero que este vídeo Os haya servido Si queréis alguna cosilla más De este tema O alguna cosa que me haya dejado O lo prepararía en otro vídeo Pues para explicaros un poquito Pues eso ¿Vale? Yo la consola realmente Que siempre la propongo Tener bien limpia y todo Debería hacer por otro lo mismo Y seguir estos consejos Que a mí me han venido De lujo ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like, comenta y suscríbete Te saluda a tu tía Te saluda a tu abuela Te saluda a tu vecino Si te saluda a la banda Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chiquetes Adiós